La Autenticidad Seré capaz de tener tu cariño Porque este amor ya no puedo ocultarlo más Pues esta vez te metiste en mi corazón Y me enamoré así como nunca imaginé de ti Porque tú llegaste a mi vida cuando estaba solo Tú has llenado el vacío que sentí aquí en mi corazón También quisiera decirte Que en esta humilde canción Que daría lo que fuera Te daría mi vida entera Por tu amor Y le doy gracias a Dios Porque eres parte de mi existencia La Autenticidad Porque tú llegaste a mi vida Cuando estaba solo Tú has llenado el vacío Que sentí aquí en mi corazón También quisiera decirte En esta humilde canción Que daría lo que fuera Te daría mi vida entera Por tu amor Te daría lo que fuera Te daría mi vida entera Por tu amor Gracias, gracias muchachos Bravo, bravo, bravo muchachos Oye, el público